Buenas tardes. Sin más dilación, vamos a continuar con el programa y vamos a abordar un nuevo tema, una nueva mesa, en este caso la que trata sobre una materia que está íntimamente relacionada con la contratación, que es el control interno, de rabiosa actualidad además porque hace apenas unos días se ha aprobado el reglamento del control interno, que es una norma, en este caso del Estado, pero que afecta muy mucho a las entidades locales y en concreto a la función interventora, que desarrollan los interventores y los secretarios interventores de pequeños municipios en su faceta de interventores, que tienen varias. Esta mesa de alguna manera tiene que entenderse para los que han asistido a todo el Congreso como complementaria de una mesa que hemos tenido esta mañana que literalmente se denominaba los habilitados nacionales ante la contratación pública. Quizá en aquella mesa hemos hecho reflexiones un poco más genéricas sobre un poco el rol del habilitado, no solo del interventor, obviamente, también del secretario, en los procesos de implantación de la contratación electrónica y en general de la administración electrónica, con esas funciones directivas que creo que representamos y un poco liderando un proyecto que en definitiva aúna cuestiones de todo tipo, jurídicas, económicas, organizativas, técnicas y de gestión del cambio. Y en este caso aterrizamos a un supuesto más concreto, que es este control, que yo creo que de alguna manera une varias reflexiones que yo he podido escuchar en el día de hoy. Aquí, por un lado, el tema principal del Congreso, que es la contratación electrónica. Por otro lado, el tema específico de la mesa, que es el control. Y luego, pues, está otro de los temas muy recurrente, que es la famosa lucha contra la corrupción o cómo ir implantando mecanismos, controles previos, simultáneos y posteriores para el ejercicio, en este caso, de una actividad contractual pública lo más legal posible. Para ello voy a presentarles ya a los dos compañeros que me acompañan. Son compañeros de mesa y son compañeros de profesión. Y en un caso, hasta hace muy poco, incluso compañero de ayuntamiento. Y, bueno, pues, por hacerlo corto, huyendo de grandes presentaciones, sin juicio de que podíamos decir su currículum mucho más largo de cada uno, a mi derecha, a su izquierda, Jesús Velarde, que es el director general del Ayuntamiento de Alcira, en Valencia. Y, María José, que de ti sí que voy a decir algo más, porque tiene que ver con el tema de hoy. María José Fernández, aparte de que es la interventora general del Ayuntamiento de Boadilla, en este caso viene muy a cuento reseñar que fue la representante del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros en la Comisión de Auditoría Pública, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Y también, en este caso, relacionado con el tema, formaste parte de la comisión que constituyó también el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros en la elaboración de este proyecto que ya ha visto la luz, este proyecto de implantación del nuevo reglamento de control interno. Y, en este caso, como responsable del área de control financiero. Bueno, precisamente por eso, si te parece, María José, vamos a empezar por ti, porque queremos aterrizar en el tema que nos ocupa y me gustaría que desarrollaras, bueno, con esta velocidad que siempre se nos exige en los congresos, pero también con cierto detalle, un poco a grandes rasgos, ¿qué nos puedes decir de este reglamento de control interno? Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización del Congreso, y especialmente a ti, Víctor, la oportunidad de participar en este foro, por dos motivos. Lo primero, el primero y el principal, es porque es una oportunidad de mostrar una figura que es totalmente desconocida para todo el mundo, que es la figura del interventor local. Una figura que ahora, por la aprobación reciente del nuevo reglamento de control interno, pues está en los medios de comunicación y se habla de ella. Entonces, es una oportunidad estupenda, una ocasión, para señalar brevemente qué es un interventor local, cómo funciona, cómo realizamos nuestra tarea, cuáles son nuestras responsabilidades en el proceso de contratación pública. Bien, precisamente por el poco tiempo que tengo, voy a intentar delimitar la exposición a estos puntos. En primer lugar, vamos a delimitar los conceptos básicos del modelo de control interno en las entidades locales, ¿no? Qué funciones y qué tipos de control hay. No es un control único, sino que tiene varias modalidades. Luego, señalaré los retos actuales para el nuevo modelo de control interno en el contexto actual de administración electrónica. Muchos retos se nos presentan a los interventores locales. Las principales novedades del nuevo reglamento. Esbozaremos en su contenido y, principalmente, qué novedad hay, ¿no?, respecto al anterior sistema de la Ley de Haciendas Locales. Y, finalmente, y para introducir la presentación de mi compañero Jesús, la fiscalización en el procedimiento de contratación pública. Cómo se realiza y, más o menos, el nuevo reglamento, qué es lo que nos ha aportado, de nuevo. Bien, delimitación del control interno. El control interno en un ayuntamiento es aquella comprobación que se ha de realizar necesariamente respecto a la correcta obtención y aplicación material y procedimental de los recursos que financian las actividades de los entes públicos. Se realiza dentro de cada organización local en un ámbito de independencia formal y exclusivamente por quien tiene facultades para hacerlo. En el caso nuestro, por los funcionarios de la habitación nacional, como luego señalaré. En tercer lugar, fundamentalmente, se realiza en términos de legalidad, aunque también en términos de eficacia, eficiencia y economía. Y, por último, esta labor de fiscalización deberá hacerse igualmente en los momentos y con los procedimientos que la ley establece, no libremente. Y, además, su omisión dentro del procedimiento viene penalizada en los términos legalmente previstos y que luego veremos. El control interno de los entes locales es una función necesaria y reservada a los funcionarios de habitación nacional de la subescala de intervención de asolería. Eso sí, una aclaración. En los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes está reservado a esta subescala, pero en los ayuntamientos pequeños de menos de 5.000 habitantes esta labor está adscrita a la figura del secretario interventor, que también es funcionario de habilitación nacional, pero de una subescala diferente. La ley 7 de bases del régimen local y la disposición adicional segunda de la EBEP define claramente que son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales y cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de habitación de carácter estatal, el control y la fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, la contabilidad, la tesorería y la recaudación. ¿Cuál es el contexto actual del control interno? No, el contexto en que nos encontramos ahora mismo, más bien antes del reglamento, porque se acaba de aprobar y ¿cuál es el contexto? Es una materia delicada y tradicionalmente desatendida, el control interno local. Hay una heterogeneidad bastante importante en la realidad local española. Los últimos datos de ayer mismo nos muestran que hay 8.125 municipios, 50 provincias, 81 comarcas, 3 áreas metropolitanas y 1.008 mancomunidades. Otro aspecto a reseñar en el contexto es que la normativa de control interno ha sido tradicionalmente insuficiente e inadecuada. Hasta ahora, 11 breves artículos en el texto refundido de la ley de acciones locales es lo que nos proporcionaba la información con la cual funcionaba un interventor local. ¿Qué obligaba a esto? Bueno, que los interventores locales teníamos de acudir en nuestro trabajo, nuestra tarea, a la normativa de ley CAE, a las disposiciones del Tribunal de Cuentas, de los órganos consultivos, la doctrina. Esto que ha provocado diferentes grados de fiscalización entre los entes locales y diferentes interpretaciones de la norma, que es peor. También hay deficiencias clásicas del control interno local. Principalmente, bueno, tipo orgánico, que es que la dependencia orgánica que tenemos los funcionarios del ayuntamiento no ayuda a que el contexto sea adecuado, sobre todo la dependencia económica. En concreto, que un interventor, un fiscalizador, sus retribuciones dependen del fiscalizado, no es lo más adecuado para la efectividad del control. Entonces, es un aspecto que el reglamento tampoco lo ha arreglado y que sigue ahí. Otra deficiencia clásica es la insuficiencia y regulación de las modalidades de control interno local. Hasta ahora, y luego diré cómo el reglamento ha aportado luz a esto, no están claros los límites de la fiscalización limitada y la fiscalización plena, de cómo desarrollar nuestra función. Por otro lado, de todos es sabido la ausencia de controles financieros y eficacia en las corporaciones locales, a pesar de que la ley de cienes locales lo preveía. Otro punto a tener en cuenta en el contexto actual es los casos de corrupción. Los casos de corrupción que son sobradamente conocidos y, de hecho, este reglamento se enmarca dentro del documento que elaboró el Gobierno de España y que presentó ante la Unión Europea como parte de la lucha, de las medidas de lucha contra la corrupción, porque se potencia la función interventora. Por último, no tenemos que olvidar, y si hay compañeros que veo que hay compañeros míos aquí, lo sabrán y lo han sufrido, en los últimos años a las cargas normales de llevanza de la contabilidad, presupuestos, fiscalización, se han unido nuevas funciones que han impedido realizar el control de forma eficaz, porque con carácter normativo se nos han incrementado las funciones, como la remisión de información al Ministerio, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, a la Base de Datos Nacionales Subvenciones, al Registro de Convenios, el CONCAEL, y todo atribuido al interventor. Esta carga de trabajo, que no ha sido correspondida con mayores medios, nos ha ocasionado cierto bloqueo y no ayuda al control. ¿Cómo se realiza el control interno en el ámbito local? Tres o cuatro apuntes de cómo realizamos el control. El control interno en la actividad económica financiera de los ayuntamientos se ejerce por el órgano interventor mediante el ejercicio de tres modalidades. Función interventora, control financiero y control de la eficacia. La función interventora tiene como objetivo principal la fiscalización y la intervención previa de los actos de la entidad local y de sus organismos autónomos antes de que sean aprobados y que sean susceptibles o que tengan repercusión económico, financiera y patrimonial. Su ejercicio comprende la fiscalización previa de los actos, la intervención del reconocimiento de las obligaciones y la intervención de la comprobación material de la inversión, la intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material del pago. La segunda modalidad, el control financiero. El control financiero también forma parte del control interno y tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico-financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y de las directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión se encuentra orientada por la eficacia, eficiencia, economía, calidad, transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad. Ni más ni menos. Hay dos modalidades, a su vez, dentro del control financiero. El control permanente y la auditoría pública. El control permanente es aquel que tiene como objetivo el comprobar de forma continua que la actividad económico-financiera de la entidad se ajusta a la legislación vigente y a los principios generales de buena gestión. Se aplica solo en la entidad local, los centros gestores dependientes de la organización, de la entidad local y los organismos autónomos. La otra modalidad, auditoría pública, consiste en la verificación realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, previo plan de auditorías, previa planificación, de la actividad económico-financiera del sector público local mediante la aplicación de procedimientos de revisión selectivos que contiene las normas de auditoría. Se aplica también a organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público local y consorcios. A su vez, dos modalidades distintas, la auditoría de cuentas y la auditoría de cumplimiento y auditoría operativa. ¿Qué diferencias hay? Entre todo este análisis que he hecho, que son elementos bastante complejos, pero bueno, para que puedan ustedes diferenciar una u otra modalidad, primera diferencia, la función interventora tiene por objeto exclusivo el control de legalidad. En cambio, el control financiero, además de verificar la legalidad, extiende su objeto a la eficiencia, la economía y la eficacia. Segunda diferencia, el control financiero no se queda solo en revisar lo ejecutado, y esto es importante, sino que persigue la mejora de las técnicas y de los procedimientos de gestión económico-financiera a través de las propuestas que se deduzcan de los resultados del mismo. Luego veremos que esto supone una gran novedad y una importante oportunidad para el órgano gestor para mejorar la gestión, porque ya no se queda solo en un decir que no o en un fiscalizar por fiscalizar, sino que este contenido del control financiero tiene un segundo objetivo que es mejorar, establecer recomendaciones de mejora de gestión, que luego, y ya lo adelanto, se van a traducir en un plan de acción que prevé el reglamento en el que la corporación va a tener que implantar sobre las recomendaciones del órgano interventor. Eso es un elemento a tener en cuenta. Otra diferencia es que la función interventora es previa. previa a la aprobación del acto. El control financiero, al contrario, es posterior y generalmente se realiza sobre una muestra representativa. Por otro lado, la naturaleza de los entes sujetos a uno u otro tipo de control también es distinta. La función interventora se realiza sobre la administración general de la entidad local, sobre los órganos gestores y sobre sus organismos autónomos. En cuanto al control financiero, aparte de la administración general y los organismos autónomos, también el ámbito abarca las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público local. Un pequeño apunte interesante. Quien ha trabajado, quien ha tenido ocasión de ver el reglamento que ha estado circulando por ahí durante un año y medio, el borrador del reglamento de control interno, en el ámbito del control financiero se metían también las concesionarias de gestión de servicio en directo, que era muy importante. Todos los contratos de gestión de servicio público, que son muchos, toda la gestión en directa, también estaban sometidos a la obligación de control. Esto se ha quitado en el último momento. La propia interventora general nueva de la administración del Estado nos comentó a los representantes del colegio hace unos días que lo decidieron en el último momento porque veían que era inabarcable. O sea, que veían que realmente iba a suponer tantísimo, tantísimo trabajo el incorporar todas las concesiones dentro del ámbito del control financiero que decidieron quitarlo en el último momento, pero que en el borrador que ha estado circulando año y medio ha estado ahí. Para las entidades locales de pequeña dimensión se prevé un régimen de control simplificado, de tal manera que solo tienen que obligatoriamente llevar a cabo la función interventora. No tienen por qué llevar el control financiero. Se les permite precisamente porque tienen pocos medios pues los bueno, las de más pequeña dimensión lo enclavó las de menos de 5.000 habitantes. ¿Vale? Menos de 5.000 habitantes solo función interventora y con carácter potestativo el control financiero. ¿Cómo se ejercen los tres controles actualmente? Bueno, pues 25 años después de la ley de escenas locales la realidad es que la función interventora es la que se ejerce con generalidad y con mucha dificultad en las entidades locales. La aplicación del control financiero se reduce a corporaciones que tienen establecido algún sistema de fiscalización limitada o que puntualmente son sometidos por otros órganos a este tipo de control. poco se hace del control financiero pocas auditorías se han hecho y tampoco se revisa posterior y lo que previamente se ha intervenido de forma limitada. Y el control de eficacia bueno, pues es más bien un deseo estampado en la ley que una actuación de manera práctica y habitual pues no son muchas las entidades locales que elaboran sus presupuestos por ejemplo por objetivos. La eficacia como todo el mundo sabe es comprobar que realmente se han conseguido los objetivos propuestos y la eficiencia que con los medios en relación con los objetivos son adecuados. El artículo 7 que indico aquí de la ley orgánica de estabilidad obliga una reseña importante a que todo acto tiene que mostrar sus consecuencias económico-financieras. Entonces es digamos una vía para que los interventores y las corporaciones locales muestren realmente la eficacia de esa decisión ¿no? Si se convenio o si se contrata etcétera, etcétera. ¿Qué retos se nos ofrece para un modelo de control interno en el contexto actual de administración electrónica ya que estamos en un foro que es administración electrónica? Bueno, pues aquí he resañado cuatro aspectos que a mi juicio son muy importantes. La normativa las leyes 39 y 40 del 2015 obligan a implantarse procedimientos electrónicos de fiscalización en los expedientes con repercusión económico-financiera. Si todo va a ser electrónico la fiscalización tendrá que ser electrónica. El órgano de control interno además debe ser proactivo y participar e implicarse en la organización para contribuir al cambio sin resistencia. Yo cuando tengo ocasión de comentar en foros de interventores siempre digo que para nosotros es una ventaja tremenda el tema de los expedientes electrónicos. ¿Qué mejor para un fiscalizador que esté todo controlado y con la seguridad que te da un expediente electrónico? Que el papel que lo comentaba antes los ponentes del Ayuntamiento de Terrassa la seguridad que te da que esté todo electrónico para un interventor es básico. Que no pueda desaparecer un papel y todos tenemos experiencia de eso. Tercer reto el tercer apunte más bien dentro de este contexto tenemos un antecedente cercano a los interventores con motivo de la ley 25 de 2013 y de la orden ministerial que lo desarrolla la tramitación electrónica de las facturas nos ha obligado a los interventores a adecuar todo nuestro sistema organizativo a esta ley registro general de entrada registro contable diseño de circuitos electrónicos de tramitación de facturas es decir ya no nos suena a chino todo el tema electrónico como ya tenemos el antecedente de la facturación bueno pues de alguna manera ese hito ya lo hemos pasado ¿no? Además aquí hago mención a una obligación que prevé la propia ley 25 que no todos los interventores conocen de hecho es muy desconocido todavía que es que se nos obliga en el artículo 12 a los interventores a auditar los sistemas anualmente los sistemas de registro contable para verificar que las facturas cumplen con los requisitos de la ley entonces bueno pues esa auditoría tiene que tener procesos contables y procesos electrónicos ¿no? Por último los interventores debemos concienciarnos de la realización de los controles mediante técnicas de auditoría que permita el uso de procesos telemáticos para su desarrollo es decir los controles financieros a través del sistema de auditorías que ahora se nos obliga a implantar la selección de muestras el análisis de riesgos todo tiene que ser también ahora usando procesos telemáticos ¿no? ya no no podemos utilizar el papel entonces tenemos que adaptarnos también las técnicas de muestreo las técnicas todas tienen que ser electrónicas ¿vale? bueno llegados a este punto hubo un punto de inflexión antes del nuevo reglamento el reglamento que se ha aprobado el 12 de mayo el BOE se ha publicado el 12 de mayo de este año y es que la RESAL la ley 27 del 2013 que todo el mundo conocerá de racionalización y sostenibilidad de la administración local marcó un hito porque dijo a propuesta del ministerio hizo un mandato al ministerio de hacienda de administraciones públicas y dijo el gobierno va a establecer las normas sobre procedimientos de control metodología de aplicación criterios de actuación derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control es decir da un mandato desde el 2013 hasta ahora ese mandato se ha estado desarrollando la situación del gobierno pues tampoco ha ayudado porque de hecho el reglamento estaba ya dictaminado por el Consejo de Estado hace ya año y medio pero bueno ya tras la rehabilitación de la normalidad en el proceso legislativo bueno pues ya por fin nos ha llegado y el 12 de mayo se publica el Real Decreto 424 del 2017 cuando se aplica el 1 de julio del 2018 tenemos un año para adaptarnos salvo para el tema de las auditorías de cuentas donde ya será en 2019 la adaptación y obligación ¿qué estructura tiene el reglamento? 40 artículos distribuidos en 5 títulos disposiciones generales función interventora control financiero informe y resumen plan de acción y régimen de control simplificado 7 disposiciones adicionales una derogatoria una transitoria y dos finales voy a reseñar las principales características del reglamento y voy a transcribir algunos apartados algunos párrafos de la memoria del análisis de impacto normativo que es una memoria especialmente importante que acompaña la ley como toda norma y que es muy didáctica porque muestra cuáles son los objetivos que el gobierno pretende cumplir con este Real Decreto en primer lugar permitir esto es transcripción literal de la memoria del análisis de impacto normativo del reglamento permitir una gestión más eficaz homogénea y transparente de los órganos de control interno en todo el territorio nacional dada la importancia de las funciones que desempeñan en las corporaciones locales y su repercusión en interés general cubrir el vacío legal existente en materia de control interno de las entidades que conforman el sector público local reforzar el papel y las funciones de los órganos de intervención homogenizar procedimientos de control asimilándonos a la estructura del control establecida para el sector público estatal es decir al sistema que tiene la IGAE garantizar mayor profesionalidad eficacia en el ejercicio de las funciones de control interno los controles de eficacia y eficiencia la propia memoria dice que tienen un contenido residual porque es más el control de eficacia que anteriormente como recuerdan he dicho se ponía como un control señalado se regulaba como un control diferente y separado del control financiero pues ahora no el reglamento dice que forma parte del control financiero ahora es función interventora control financiero por primera vez se establece la posibilidad de acudir esto es importante a un auxilio externo el interventor local puede y luego lo desarrollar un poquito más contratar auditores externos e incluso acudir a la intervención general de la administración del estado para llevar a cabo su labor cuestión que es normal más bien necesaria ante la insuficiencia de medios que como antes he dicho se tiene esto es importante para las consultorías porque las consultoras saben que vamos a tener que hacer uso de su auxilio también el reglamento hace una extensión expresa del control que alcanza entes que incluso quedan fuera del presupuesto local esto es súper importante hasta ahora el control se limitaba prácticamente a los órganos gestores de la administración del ayuntamiento y a los organismos autónomos porque sobre las sociedades mercantiles el control financiero que se tenía estaba bastante diluido de hecho es cierto que las auditorías de cuentas que se realizaban por parte de las sociedades mercantiles que estaban obligadas por la legislación mercantil algo había pero y de alguna manera los interventores hacíamos nuestras pero las que no estaban obligadas a auditarse por norma mercantil pues ahí quedaban bueno pues ahora no ahora se hace una extensión expresa del control en el artículo 2 del real decreto de tal manera que es controlable la propia entidad local los organismos autónomos locales las entidades públicas empresariales locales las sociedades mercantiles dependientes las fundaciones del sector público dependientes los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los presupuestos generales de entidad local realmente no sé qué casos puede suponer pero bueno alguno parecerá los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos en entidad local de conformidad con la ley 40 y las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas en los partados anteriores con participación total o mayoritaria es decir el legislador ha querido ampliar el margen y el objeto del control el real decreto es importante porque nos expresa qué facultades y qué deberes tenemos que hasta ahora no estaban dichos en ningún sitio tan solamente tan solo teníamos las facultades que tenían los interventores de la intervención general del estado y que algunos interventores esgrimíamos a nuestro favor pero no estaban realmente objetivizados para el mundo local ahora se objetivizan se enmarcan qué facultades bueno pues un un primer deber de carácter genérico que es la colaboración y apoyo de todo el mundo de todas las autoridades jefes de oficinas y demás pero hay tres deberes que tienen bueno facultades nuestras que son deberes de los demás qué facultades tiene el órgano interventor que es importantísimo toda persona natural o jurídica público o privada está obligada a proporcionar previo requerimiento toda clase de datos informes o antecedentes deducidos directamente de sus relaciones económicas profesionales o financieras con otras personas con trascendencia para el control en qué se en qué se traduce esto yo por ejemplo recientemente he hecho una auditoría a una empresa una concesionaria y he tenido que hacer uso de las facultades que me da la normativa para pedir sus obligaciones sus declaraciones tributarias por ejemplo vale por ejemplo porque parece una cosa clara pero no está tan clara y si se niegan a proporcionar determinadas declaraciones determinados datos de todo tipo laboral tributario etcétera mercantil bueno pues ahora con carácter normativo el real decreto se nos proporciona esa facultad ¿qué otra facultad tenemos? que es deber para los demás bueno importante que podemos recabar directamente de los distintos órganos de la entidad local los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que consideremos necesarios antes teníamos un artículo está todavía que es el 222 de la ley de acciones locales que también nos permitía esto pero bueno ahora se le regula un poco más con más fuerza se me está ocurriendo ahora por ejemplo si en un expediente de contratación queremos que el órgano gestor pues el régimen económico financiero lo desarrolle un poco más o el sistema de determinación del precio o incluso la motivación del contrato si no está claro tenemos facultad para suspendiendo el procedimiento de fiscalización solicitarle a ese órgano gestor que nos asesore que invita un informe complementario tenemos todas las facultades para hacerlo con el aval de la ley en cuarto lugar y eso es importante también si un órgano interventor lo necesita puede recabar a través del presidente de la entidad local el asesoramiento del informe de los servicios de asistencia municipal de las diputaciones de los cabildos consejos seculares o comunes autónomas uniprovinciales esto es importante sobre todo para los pequeños ayuntamientos puede pedir que la diputación le ayude en su tarea otra facultad bueno pues también podemos pedir a la intervención general de la administración del estado en el marco de convenios de colaboración que se celebren que ya nos dijeron el otro día la ICAE que efectivamente van a celebrar convenios y nos van a asesorar a lo mejor nos cobran alguna tasa también lo adelantaron y está previsto en la ley pero lógicamente pero nos van a vamos a poder pedirles ayuda las entidades locales además nos van a proporcionar nos tienen que proporcionar defensa jurídica y protección evidentemente esto ya estaba en el artículo 14 creo que es del estatuto básico del empleado público como a todo empleado público pero en este caso bueno pues es importante saber que si entre las actuaciones nuestras alguien nos denuncia que ahora está muy de moda nos mete una querella por algo pues la entidad local está obligada a aportarnos defensa los funcionarios actuantes del control financiero además podremos revisar los sistemas informáticos de gestión que sean precisos es decir si vas a auditar un servicio deportivo pues te puedes meter en su aplicación informática sin pedir permiso a nadie para revisar sus cuentas de recaudación por ejemplo ¿qué deberes tenemos? por supuesto tenemos deberes muchos guardar el debido sigilo en relación con los asuntos que conozcamos por supuesto y luego este esto es un punto nuevo que por parte del colegio de interventores secretarios y tesoreros elevamos en su momento a los ponentes del reglamento a la EGAE pero que no hemos conseguido para quitarlo pero no hemos conseguido que se quite total que se ha quedado y lo digo porque es un tema ante la existencia de un hecho susceptible de constituir una infracción administrativa o que dé lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales lo debemos de poner directamente nosotros los interventores en conocimiento del órgano competente el órgano interventor además deberá facilitar el acceso a los informes de control en los casos en que proceda ¿vale? sí bueno como veo que voy a depender poco tiempo voy a antes de de forma práctica nos presente Jesús la fiscalización en un proceso de contratación pública tres o cuatro apuntes de las novedades ¿no? además de las que he dicho en primer lugar es que se van a definir los extremos mínimos de fiscalización para todos los ayuntamientos es decir ahora se dice que si tienes la fiscalización limitada que casi todo el mundo la implanta en todo caso el interventor tiene que tocar esos aspectos que son los del artículo 13 que hay crédito que se generan las obligaciones por el órgano competente publicidad, concurrencia pero sobre todo aquellos que son trascendentes en el proceso de gestión y que son aspectos trascendentes en el proceso de gestión los que están fijados en el acuerdo del consejo de ministros para el estado eso significa que ahora hay unos mínimos extremos de fiscalización que todos los interventores sea un pueblo de mil habitantes o sea un pueblo de tres millones tenemos que fiscalizar como ítem previo ¿vale? Otra novedad bueno pues que se desarrolla como antes he dicho el control permanente y las auditorías públicas que ya he dicho antes cómo se desarrolla no voy a repetirlo y importante te está diciendo el legislador que el órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para eso se deberán habilitar de los medios necesarios y suficientes de tal manera que con el modelo hemos de asegurar que el 80% del presupuesto general consolidado en el ejercicio quede fiscalizado y en tres años el 100% del presupuesto lo tenemos que haber controlado haber supervisado bien por la técnica de función interventora bien por la técnica de control financiero eso nos obliga a que en primer lugar a una planificación porque si no no vamos a llegar a tres años a controlar todo el sector público local fundaciones consorcios organismos autónomos o de las mercantiles ahora ya no vale decir que no tienes medios porque en tres años te pueden exigir responsabilidades a ti órgano interventor por no haber controlado y fiscalizado adecuadamente todo tu sector público local ¿qué nos dice el reglamento? pues que hay que hacer un plan anual de control financiero previo análisis de riesgos y bueno para ponerlo en práctica con auditorías etcétera además nos dice otra novedad el reglamento que anualmente vamos a elevar al pleno un informe resumen del resultado de estos controles y además tenemos que elevar a la IGAE es decir nuestros informes ya no se van a quedar al cajón de nadie van a ser elevados al pleno van a ser elevados a la IGAE y los reparos si hay reparos también van a ser elevados al tribunal de cuentas a través de una plataforma habilitada para ello y además este informe resumen va a servir para que el pleno de forma obligatoria haga un plan de acción para poner en marcha las recomendaciones y las deficiencias detectadas la omisión de la función interventora esto también es una novedad importante y de forma muy rápida la digo sencillamente ahora si omites en síntesis si omites la fiscalización si en un expediente no te lo pasan a fiscalizar hay secuelas hay secuelas la normativa ya lo pueden leer luego con calma lo primero hay que traer aquí a colación que la ley 19 de transparencia dice que es una infracción muy grave aprobar un contrato un acto administrativo sin el informe de intervención eso mucha gente no lo desconoce pero la propia ley 19 si has obviado al interventor es una infracción muy grave ¿vale? por último ¿cómo se fiscaliza el expediente de contracción? el órgano interventor y esto lo dice claramente el reglamento en su articulado recibe el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos todos los informes preceptivos y cuando esté a disposición de que se dicte acuerdo es decir es el último en informar con todo el expediente completo fiscalizará en 10 días hábiles serán 5 si es declarado urgencia el expediente el resultado de la fiscalización puede ser de conformidad o de reparo si es de conformidad el reglamento dice que puede no tiene por qué ser redactado de forma extensa con una diligencia de conformidad es válida otra cosa es que cada interventor en función de su independencia pueda desarrollarlo como considere ahora bien si es de reparo la fiscalización con objeciones tiene que estar motivada el informe tiene que ser motivado fundamentado en las normas en que se apoya ese reparo se suspende la tramitación del expediente hasta que sea solventado bien por su sanación de deficiencias por el órgano gestor es decir el órgano gestor se acomoda a tu reparo o bien porque se resuelve la discrepancia y el presidente de la entidad o el pleno opta por hacerte caso a ti o hacer caso al interventor con una pequeña novedad que ahora mismo puede bueno ahora mismo no a partir del 1 de julio del 2018 el presidente de la entidad puede pedir una tercera opinión que es al a la IGAE o al órgano de tutela de la comunidad autónoma correspondiente de tal manera que tiene un tercer criterio vale y bueno y ya paso paso la vez a mi compañero Jesús Berardi buenas tardes agradecer a pido a la organización que haya contado con el ayuntamiento de Alcira en dos mesas redondas esto para un municipio de 47.000 habitantes pues es una recompensa al esfuerzo que hemos desarrollado y la primera ponencia que ha dado esa mesas redondas y nuestro jefe de servicios informáticos que han dado un proceso de cómo ha conseguido consolidar la administración electrónica y yo voy a ver y voy a intentar exponeros en estos 10 minutos que tengo cómo ha incidido ese desarrollo de la administración electrónica en la mejora del control interno previamente dos hechos que son fundamentales y que ha incidido antes en nuestra compañera del ayuntamiento de Terrassa esto que voy a desarrollar es fruto del trabajo de una persona sin la iniciativa y el motor de nuestro jefe de los servicios informáticos todo lo que voy a comentar no se hubiera desarrollado no hay ninguna motivación ni política ni organizativa ni nada sino si el impulso o la inquietud y la defensa de la administración pública de una persona la que va a mover todo lo que voy a desarrollar voy a poner también un ejemplo para que veáis el nivel en que estábamos en el ayuntamiento de Alciro cuando yo entré aquí en la intervención era el año 1989 en aquella época el ayuntamiento tiene una brigada de unas 50 personas todos laborales temporales y la cual la tiene escrito a distintas obras que estaban en las inversiones y se ejecutaba por la administración directa esas obras ¿cómo se contabilizaba ese gasto de personal? se imputaba una partida cuando esa partida de inversiones se agotaba se pasaba a la siguiente y así sucesivamente hasta que se quedaban sin crédito disponible en ninguna partida de las obras de inversión una que finalizaba el crédito y todo se les daba de baja o cesaban esos contactos laborales temporales eso cuando veáis el resultado final que hemos tenido con la sindicatura de cuentas os dará cuenta de que valoraréis el trabajo ejecutado que también es por ser reconfortante yo los hechos o momentos que considero claves son cinco en este proceso de cómo nos ha influido a nosotros la administración electrónica el primero es la formación sin formación hoy en día no cabe nada estamos en organizaciones muy muy complejas por todos los aspectos el electrónico el legal el organizativo entonces sin esa formación no podemos hacer nada y en concreto y vamos al caso práctico porque todo lo que la ponencia voy a intentar que sea lo más práctica posible es el ayuntamiento de Alcira si nuestro jefe de los servicios informáticos no hubiera acudido a un curso de formación sobre administración electrónica en el INAP que estuvo dos años viniendo prácticamente todas las semanas no se entiende nada no se entiende nada de lo que voy a explicar ahora segundo paso él llega con toda ilusión dos años se esfuerza ve que ese es el futuro eso es lo que le motiva lo tiene claro ese es el futuro y hay que aplicarlo sí o sí lo intenta por su propia iniciativa que hace choca con todo nadie tiene mentalidad de administración electrónica nadie quería complicarse la vida eso no va todo a chino se queda solo agotado y su nombre trabajador muy trabajador intenta pero llega un momento que se agota y entonces en base a las relaciones personales monta un grupito montamos un grupo un G4 un G5 en el cual intentamos cómo sacar adelante esa administración electrónica pues creamos ese grupo que contenga las partes más importantes del ayuntamiento en una parte está evidentemente ellos que eran el motor la informática estaba secretaría y un sector por las personas que hay en ese momento más involucradas que es el área de intervención entre las 4 o 5 personas nos sentamos y con la ayuda de una empresa externa que nos marca un plan director iniciamos nuestra andadura en el tema de la administración electrónica ¿qué supone esto? pues supone romper el reino de Taifas es decir el ayuntamiento de Alciera yo no sé resto me imagino que están todos por el estilo era reino de Taifas cada uno iba a lo suyo cada uno intentaba hacer lo mínimo y que nadie le complicará la vida nosotros no sé cómo la verdad conseguimos involucrar a la gente la gente al final se mete en ese proceso y sí que participa entonces ¿cómo lo enfocamos nosotros? ¿cómo creemos que era el camino más adecuado? pues involucrar al personal del ayuntamiento es decir ¿cómo vamos a salir fuera con la administración electrónica si dentro no lo dominamos ni lo conocemos ni creemos en él? pues entonces nos decidimos que el primer paso sería que todo lo que tenía que ver con el personal del ayuntamiento licencia permisos vacaciones etcétera todo fuera a partir de la plataforma ¿qué nos obliga? que la gente lo supiera nos obligamos a formar a la gente y a reunir a la gente y hacer partícipe de este proceso a todo el mundo desde digamos desde haciendo una forma piramidal desde los jefes superiores secretario de interventores etcétera hasta la auxiliar administrativo todo el mundo tiene su certificado digital y todo el mundo firma con ese certificado es decir vamos todos involucrándonos en ese proceso de administración electrónica es decir yo tengo claro y lo comentó antes la compañera de Terrassa que suscribo casi todo lo que ha dicho es decir todo cambio todo proceso de cambio no se cambia en un año ni en dos es muy largo es muy dificultoso muy complejo y requiere de muchísima paciencia y de muchísimas fases y va hablando cada uno viendo los 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 errores y a partir de ahí ir adelantando en ese en ese análisis cambiamos nuestra mentalidad de trabajo nos acostumbramos ya en el año esto estoy hablando que es cuando hizo julio en el curso estamos hablando 2006-2007 el acabo del curso y en el 2008 entramos empezamos a a pensar en cómo trabajar con objetivos es decir empezamos a crear proyectos a crear responsables a crear objetivos y hacer un seguimiento de esos resultados eso era impensable antes es decir eso ahora ya lo tenemos asumido como propio es decir cuando nos planteamos algo qué pretendes qué quieres quién se va a encargar quién va a ser responsable qué seguimiento vamos a hacerlo segundo punto importante ya enlazo ya con lo que es control interno se crea un fuerte vínculo entre los órganos gestores y los órganos controladores al ser los otros habilitados los que junto insisto siempre con la informática quien encabezamos este proceso de transformación adquirimos aparte del poder propio que nos da el cargo el poder de ser líderes que se nos da un valor añadido y un reconocimiento que luego en el proceso pues se nota cuando comentas algo y dices algo se te tiene muy en cuenta que nos ha ayudado luego a toda la mejora de todos los procesos de fiscalización de contratación etcétera un resultado ya inicial que tuvimos en el plan de ajuste de Montoro el plan de ajuste de Montoro ya seguimos otros criterios ya no vale un papel para cubrir el expediente que es lo que hacemos todos procedimental para que nos digan el ok conforme luego al cabo del tiempo digamos conforme y nos transfieran el dinero no de ese de ese proyecto que hicimos todos nos reunimos todos los jefes de servicios nos planteamos unos objetivos nos planificamos unas fechas y en el plazo de dos o tres años prácticamente se ejecutó todo y todo de forma coordinada y de forma transversal hoy en día yo ya hablo ya como interventor no nos planteamos ningún proceso que afecte a otros departamentos simplemente haberlo conmuntado con ellos de hecho ahora todos los departamentos están tramitando sus retenciones de créditos para agilizar ese proceso de retención les somos obligados hemos establecido una aplicación y les hemos formado y preparado un sistema para que sea lo más ágil posible esto que permite que no tengan dificultad y ganemos tiempo ese ahorro de tiempo y esa coordinación y esa ilusión que coge la gente si tú te pones como modelo la gente le gusta y al final hay un pique entre departamentos este va avanzando y yo me voy quedando detrás no nos picamos entre nosotros incomprensible pero es cierto y tiramos sí yo no llego antes pero avanzamos el primer plan que nos planteamos es el portal del empleado creo que en el portal del empleado que lo he dicho sí eso fue el año 2009 el segundo plan una vez que superamos ya la parte interior es cómo accedemos a la ciudadanía entonces como uno de los mayores promotores de este proyecto era intervención nos planteamos el portal del proveedor entonces iniciamos en el 2009 la preparación informática de esa plataforma de ese portal de facturación electrónica y lo iniciamos en enero del 2010 fuimos pioneros en la aplicación de esta plataforma ¿con quién iniciamos? pues creo que teníamos más confianza con nuestros proveedores más usuales y teníamos más confianzas y todos tenían reticencias no somos únicamente los funcionarios quienes somos reticentes al cambio ellos también eran reticentes a partir de hablar de mucho comentar y de tal llegamos a convencer pues a los más amigos en esta población Alcira si que hay hay una acción personal y vinculamos pues a la cooperativa y a los principales proveedores del ayuntamiento de Alcira así como a las empresas que más nos facturaban y empezamos ya a obligar en esa opción ya comencé que estaba Víctor de Secretario a en todos los precios de condiciones estoy hablando ya del 2010-2011 pero 2011 o periodo 2012 que todos los proveedores en los expedientes de cuantía que tienen recursos informáticos que todas las facturas que fueran por ejecución o bien por las obras y los suministros fueran electrónicas a finales del 2010 estábamos en un 4, y poquito por ciento de que proveedores no facturaban por la plataforma así de forma progresiva hemos ido aumentando el número de proveedores que la tramita de forma electrónica y a finales del 2016 a finales del 2016 estábamos en un 87, y pico 87,5% de proveedores que las presentaban todas por la plataforma electrónica nosotros tenemos dos plataformas una obligatoria que es el FACE que de ese 86, 87 y pico el 40% correspondían al FACE y el otro 47% era nuestro portal de facturación el portal de proveedor gracias a nuestro diseño a lo mejor más casero o más doméstico o ya que la gente estaba más preparada la gente se había se había acomodado lo había encontrado fácil ¿qué problemas encontramos en aplicar el portal de proveedor? uno las restricencias del proveedor no querían rechazaban ese proceso dos certificados digitales por parte de la empresa costaba mucho y todo el problema informático de cómo cumplimentar o cómo rellenar esa factura bien en nuestra plataforma o bien cómo importar de su programa de contabilidad a esa plataforma la factura que querían subir ¿cómo lo solventamos? lo mismo que hizo el ayuntamiento de Terrassa muchísima atención personal muchísima y presencial tenemos dos personas a disposición de los proveedores una una persona administrativa funcionando en el área de intervención todo muy suave con una gran dulzura con un gran encanto a las personas que más encanto tenía la pusimos para atender a la gente y luego la persona y luego el informático sí eso lo aprendimos allí en Corvillesson en Corvillesson en Francia están más adelantados y ¿a quién dedicaban? ¿a qué personas metían atención a la ciudadanía? a las personas más encantadoras más educadas las más simpáticas copiamos y sigue eso que aquí parece no nosotros cuando entramos no nos ríais esto es así yo no sé si Víctor lo llegó a conocer en el 2009 2000 voy a poner 8 8 nuestro atención a la ciudad no era entramos a un donde estamos es un inmueble del siglo XVI o XVII gótico precioso y la gente entraba precioso y luego para atender al público tenía que acceder a una ventanilla que la gente muy baja no llegaba no no tenía que estirarse la atendía el interino auxiliar era quien la atendía y como la atendía y luego ya pues le enviaba es un edificio muy antiguo y no estaba muy bien acondicionado pues era que yo como un laberinto pues por allí por aquí tal etc al final se perdían tienen que ir preguntando un desastre era un desastre superados estos dos problemas ¿qué hemos conseguido nosotros con todo esto? en primer lugar desde que entramos con el portal de proveedor hoy en día todas las facturas llegan a intervención y las controla intervención esto no es baladí ¿por qué? porque cuando una persona antes lo contaba la compañera de Terrassa allí cuando tenían un problema de contratación llamaban a la oficina de contratación en el ayuntamiento de Alcira cuando había un problema de facturación a quien llamaba a intervención claro y nosotros ¿dónde está la factura? claro pues espera atención enfados de la persona cabreo mutuo se perdían una serie de esfuerzos personales en ese trabajo impresionante con todo esto desde que nosotros controlamos desde que entra la factura que nos entra la intervención que si ya está mal la rechazamos ya de entrada y se la enviamos al proveedor segundo tenemos un circuito ya normalizado de a quien corresponde cada facturación y sabemos quien la tiene y los tiempos que tarda en firmar últimamente hemos tomado una medida que nos ha ido muy muy bien que es de todas las demoras del personal y que está responsable en la firma de esas facturas cuando superan los cinco días de retraso damos cuenta en la junta de gobierno esto ha sido mano de santo nadie se quiere ver reflejado como mal trabajador seremos malos trabajadores pero que sea en público y en papel eso ya es lo peor esa circunstancia nos ha permitido ya estar en tiempos negativos tiempos negativos voy a ser más claro bueno los que sois interventores si que lo sabéis pero para si hay algún interventor si tenemos todas las facturas ya con fecha de entrada registro de factura registro de entrada registro de factura registro contral de factura estamos ahora en 27 días 26 y con perspectivas de mejorar mucho más porque la intención que se mejorara todo el proceso también tenemos ahora hemos conseguido hemos establecido copiando lo que hace el estado yo cuando tengo cualquier duda en la plataforma o cualquier duda yo ya todas las dudas las envío por correo electrónico esto lo estamos ya normalizando nosotros con nuestros proveedores si no tienes claro cualquier cuestión de tu factura tengo hemos abierto hay un enlace en la página web con intervención nos envían un correo con los datos y las cuestiones pertinentes y las solventamos en el día o al día siguiente esto nos ha permitido pues también ahorro con el teléfono no es la cuestión de que estés trabajando y con la llamada del teléfono tengas que parar el trabajo e implicarte en la contestación y sobre todo en la mala imagen que damos gracias a nuestro portal la parte de la fase los proveedores los proveedores saben en todo momento en que estado se encuentra su factura si la tiene la firma la tiene el otro ya no valen los engaños eso no, no lo tiene intervención no lo tiene Pepito de hecho tuvimos una y se le llamó la atención reclama que llegó una persona una atención pongo el ejemplo porque es no sé es muy clarificador una ayuda social van allí van a preguntar oiga que nosotros en intervención no tenemos la ayuda social que no, no que la tiene intervención claro vimos la la llegó la ayuda la habíamos registrado y la tiene el comunicado la tenía una persona en concreto es decir ya no vale la echar la culpa de intervención porque tienes una fotografía de los tiempos que entran el tiempo que tienes y el tiempo que tardas en firmarla evidentemente también lo he dicho antes creo que en Terrassa yo es que suscribo prácticamente todo lo que ha dicho Terrassa y todo lo que estoy diciendo no es que lo haya copiado sino que coincidimos en muchas cosas los proveedores todo lo que al principio eran dificultades y problemas ahora todos son no sé eso sí que voy a copiar lo que ha dicho ya nadie se cuestiona volver a lo que se hacía antes ¿por qué? porque no tienen que llevar al ayuntamiento no saben ahora ya no se preocupan ahora pone obligatorio es decir la factura si no nos la aceptamos el departamento al que tiene que ir dirigida esa factura entonces no lo pone el propio proveedor que es el que se lo ha pedido correspondiente o el acuerdo que le haya autorizado a ese gasto entonces ya va directo ante el departamento y entonces ya hace un seguimiento completo de la factura cobra muchísimo más rápido claro al roto es limitar mucho más el proceso de control de facturas se reduce mucho mucho los tiempos de cobranza de hecho fijaros una ventaja económica tuvimos una negociación con la contrata de basura y fue ese momento de crisis etc y va a empezar la empresa FCC y nosotros nos puso una condición dice oye tienes que rebajar el precio sí o sí estamos muy mal económicamente hay que ajustar etc y nosotros nos puso una condición de seguir pagando como estáis haciéndolo ahora esa agilidad y esa celeridad en el pago nos permite grandes logros y ventajas económicas todo lo que a lo mejor en otros sitios no van a nosotros sí que acude mucho por la buena imagen y solvencia económica entramos ya en la portal de citación electrónica el siguiente ítem o el siguiente fase es y ahí sí que tiene mucho que ver en Víctor se hace nos lanzamos es decir entramos y contratamos con Vortal se valora distintas empresas que daban este servicio y nos lanzamos en septiembre de 2014 y empezamos en pleno proceso claro cuál fue la primera dificultad que nos encontramos y esto enlaza también con nuestra función que es el control de intervención la organización era un desastre es decir teníamos como 6, 7, 8 personas que también estaban en contratación y digamos y el sumo de esta barbaridad era urbanismo urbanismo tenía 3 personas que tramitaban contratación para obras y cada uno tenía unos criterios distintos al otro si íbamos allí y dice oye qué criterio uno y además algunos eran contradictorios claro que eso era un follón entonces qué objetivo nos planteamos es decir básico hay que crear una oficina central de contratación entonces lo planificamos tuve una suerte también de contar el compañero jefe de servicio de secretaría también dice que ha hecho un máster de contratación y entonces como organizarnos nosotros sigo insistiendo y enlazo con la primera parte de mi intervención entonces el proceso es todo funcionarial yo allí en Terrassa tuve el apoyo de los políticos nosotros y hablo de los dos signos voy a hablar fácilmente derecha e izquierda nadie se cree esto ellos lo que se creen es su imagen exterior yo hablo de mi experiencia y lo que veo si a ellos qué les importa pues el campo de césped furo artificial importantísimo las fiestas del pueblo que yo no reconozco que no sea importante pero que es la organización interna y su repercusión en su economía en su hacienda nada ni tienen formación ni les preocupa no tienen un proyecto de administración tienen un proyecto de ciudad sí sin discusión lo tienen claro y si tienen contacto con la gente que nosotros no lo tenemos evidente pero lo que es la administración ya donde se tiene en cambio la administración y el modelo no y es más aquí ya me quito me emociono están condicionados los políticos mucho por los sindicatos y en concreto sus políticas de personal tienen que ver con sus reclamaciones de forma que haya una paz laboral en el ayuntamiento pero lo que es tipo contratación o eso eso nada eso nada en este proceso de afición de contratación estamos inmersos y ya hemos creado en nuestro organigrama y aprobado en nuestros puestos de trabajo y en nuestra plantilla cómo tiene que estar organizada los medios que tiene que tener y de momento ya nos falta solamente una persona o dos y nos toca a nosotros digamos ahora al secretario ir detrás de recursos humanos y de los políticos no exagero nada para intentar que nos dete la última persona que es básica porque aquí es básico tanto la parte superior digamos el secretario como el auxiliar si tú al final tienes muchas ideas pero la persona que tiene que ejecutarlo no la tienes ahí nos perdemos desde que hemos entrado nosotros ya estamos en lazo a este enlace de intervención en contratación por el tema de la oficina en contratación hemos metido hemos incidido mucho en los criterios de adjudicación claro ahí ponían unos criterios y digo oye ¿por qué pones esto? justifica estos criterios claro eran injustificables ¿por qué? porque el político le había dicho eso y yo no, no, no oiga no vamos a ver y entonces en contrato de obras oiga usted ¿por qué tiene que poner el 50% a criterios sociales? ¿por qué? a ojo con el ahorro que tiene la obra puede hacer mucha más obra social y a partir de ahí hemos cambiado y los ahorros han sido grandísimos es decir hemos entrado en seguros en seguros cada uno tiene una empresa lo hemos centralizado y hemos hecho a lo correspondiente procedimiento negociado procedía en negociado y hemos tenido un ahorro y este es neto esto no es que antes alguna de un 40% en el precio de los seguros claro uno lo tiene con otro con otro con otro lo hemos centralizado por bloques inmuebles y vehículos y otros de responsabilidad civil entre los tres bloques hemos tenido un ahorro grandísimo en obras un ahorro grandísimo también y seguimos en esa línea y seguimos continuando y creando uniformidad de criterios y de otra parte imitando también lo hacemos todo a través de las bases de ejecución del presupuesto las bases de ejecución y vamos también de forma polo latina iniciamos los contactos menores en un principio todos los que fueran superior a 20.000 euros en obras exigimos ya que fuera licitación y en servicios suministros y otros teníamos 10.000 euros y este año los hemos bajado en obras a 16.000 y luego tenemos servicios suministros y el resto los tenemos en 17.000 y obligándoles y de hecho si hay alguien que se excede le damos el toque primero verbal y si no se hace falta se lo damos en junta de gobierno de forma educada y correcta pero marcando a la gente y yo he aprendido en mi experiencia que hay que marcar no vale con decir sino que de vez en cuando hay que dar un toque entonces la gente reacciona hay que sancionar y hay que ser también un poquito con sentido como que que sancione o que grado como grado es tuve esa sanción ahora estamos en una fase también lo ha comentado María José nosotros estamos claro en esa fase de colaboración entre los gestores y controladores estamos normalizando nosotros ahora todo el expediente administrativo de contratación para que sea todo electrónico lo tenemos en la licitación pero no en la contratación claro al participar directamente tanto en secretaría como intervención en la normalización de esos procedimientos estamos intentando agilizarlo y simplificarlo que va a suponer para el interveniente una ventaja grandísima y es que todo se va a tener que ajustar ese procedimiento y tiene que seguirlo y como no lo siga se va a chivar enseguida el digamos el programa o el expediente que tengamos y yo va a estar a comparar un conforme y ya está pero como yo ya sé cómo va el procedimiento todo el mundo está educado en ese procedimiento claro las ventajas van a ser inmensas me va a ahorrar a mí muchísimo tiempo para poder cambiar conforme ha dicho antes María José a entrar a otra serie de campos concesiones no entramos nada en todo el tema de personal no controlamos nada en tema de subvenciones no controlamos nada entonces nos va a poder permitir es decir la dedicación a otros temas que tenemos pendientes yo incido ahora yo veo imposible aplicar en tres años el 100% de control como ha comentado María José es decir la filosofía que hemos aplicado nosotros es pasito a paso controlando y sin que molestamos a la gente igual que ellos sin licitación en Terrassa no han tenido ninguna reclamación por parte de los licitadores nosotros en el tema de los proveedores no hemos tenido ningún problema algún problema pequeño es decir por problemas informáticos o certificado digital hemos ido de una forma digamos racional y en el tiempo aplicándola y de hecho ya el año que viene este año estamos en facturas a partir de 750 son más de 750 euros de factura obligatoria por la plataforma electrónica y el año que viene ya dejaremos prácticamente al mínimo de forma que la gente no profesional no pueda lograrlo sí y en portal de transparencia únicamente deciros que nosotros en intervención sí que desde ya el 2010 empezamos a toda la información económica financiera a meterla en la página web no estaba digamos el portal no lo teníamos pero sí que nos quedaron un espacio dentro de la página web porque nos daba una mayor credibilidad y una mayor confianza dentro de los políticos y dentro de la ciudadanía y luego dado el tiempo es decir qué resultado y esto enlace con el principio que os he comentado os he comentado la anécdota de las obras de inversión y como se imputaba presupuestariamente en el año 89 la sindicatura de cuentas ha hecho una auditoría de todos los ayuntamientos de la cubre de Valenciana entre 25.000 y 50.000 habitantes y hemos resultado los primeros en control interno claro nosotros yo me he sorprendido claro de dónde estamos y hasta dónde hemos llegado oye pues es un reconocimiento y también nos anima a seguir trabajando en esa línea y en nuestra línea y un consejo tener cuidado con las sindicaturas y el terminal de cuentas os voy a contar la anécdota del ayuntamiento de Alcira en contratación pues tiene una pequeña incidencia y las sindicaturas se lavan las manos son funcionarios me parece muy bien también y esa incidencia se la trasladan al fiscal y el fiscal al ver esa deficiencia se la traslada al terminal de cuentas y nos han abierto un expediente por el tema de contratación con una advertencia que la propia fiscalía al ver las deficiencias le pregunta a la propia sindicatura de cuentas de Valencia lo digo yo ¿por qué estoy con el auditor? aquí como es posible y me dice Jesús nosotros en la sindicatura hemos dicho que no procede ningún tipo de apertura del expediente y la fiscalía se lo transmitió a pesar de ese informe de la sindicatura se lo transmitió a la tribuna de cuentas y nos abren expediente y en la por responsabilidad me imagino que contable si no hay ningún perjuicio económico ya me imagino que quedará en nada y el propio sindicaturas así que a nuestros compañeros que están en Cosital a ver cómo lo hacemos porque si nos ponemos todos muy duros claro acabamos todos muy rápido no tengo medios no tengo recursos yo no soy responsable claro si somos pillos somos pillos todos claro si tú vas a jugar a un extremo yo juego también al otro extremo listos somos todos entonces pero yo creo que esa no es la imagen que queremos dar la imagen es de lo creemos lo necesitamos para estar en una sociedad desarrollada pero hay que hacerlo de forma racional y si no lo hacen pues habrá que denunciarlo bien prensa da muy buen resultado la vía la prensa vía comunicación o vía otros medios y gracias pues muchas gracias a los dos estamos fuera de tiempo con lo cual lo siento no hay preguntas y nada gracias de nuevo y que venga a la siguiente mesa gracias Gracias por ver el video.